Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis... Mateo, ¿pero qué te pasó? Me peleé con Severo ¿Con Severo? Sí Él tenía el abrecartas que se perdió del despacho de Marcela Él fue el que te lastimó Contéstame, Sagrario ¿Fue Severo el que te lastimó? Sí Bueno, Luciano, yo ya me voy Tengo cosas que hacer ¿Y ese café? No creo que se vea bien que entremos juntos a la ciberpanadería Se puede prestar a mal las interpretaciones Bueno, entonces, ¿por qué no me dejas acompañar? No, no, Luciano Vamos a evitar estos encuentros por el bien de los dos Valeria, necesitamos vernos en otro lugar Lejos de miradas curiosas ¿Qué te parece si te invito el próximo fin de semana a Nueva York? ¿A Nueva York? Hace tiempo que no voy por allá ¿Entonces ya quedamos? Lo voy a pensar Te lo prometo No, Mateo No lo voy a hacer Tienes que hacerlo, Sagrario Hay que denunciar a ese tipo No ¿Por qué? Estás encubriendo a un criminal Un criminal que puede volver a lastimarte Ya te dije que no ¡Sagrario! No, Mateo No Severo es un animal Es capaz de matarme a mí o a alguien de esta familia Y yo no los voy a poner en riesgo Muy bien Entonces me le voy a anticipar y lo voy a matar yo Muerto el perro, se acabó la rabia ¡Ay, ya, Mateo! Por favor, no me hagas esto más difícil ¿Ves por qué callé? Pues porque no quería decirles nada Porque no quería esto Porque no quería más valor Es que no es justo que cargues tú sola con esto Si tú no lo denuncias, yo lo mato Mateo Por el amor de Dios Severo Morales no merece nada Y tú no mereces seguir atada a él por miedo Pues yo voy a vivir así Porque así lo decidí Es mi decisión Y de esto Ni una palabra a nadie Me escuchaste, Mateo ¡A nadie! Ese infeliz tiene que pagar por todo lo que te ha hecho Me aseguraste que esa propuesta nunca llegaría a su destino Lo hice Seguramente Alessandro hizo llegar al banco la propuesta por otra vía Y ahora no tengo otro remedio que aceptarla Yo confié en ti, Antonio Octavia ¿Aún puedo hacer algunos ajustes de esa propuesta? Ponerles las cosas difíciles Octavia, ¿me escuchas? ¿Qué pasaría si no cumplieran con este nuevo acuerdo? ¿Podrían embargar la propiedad? ¿Podría quedar establecido así? Perfecto Pues eso es justamente lo que quiero que hagas Que si no cumplen esta vez Se queden sin nada No, perdóname Se me olvidó que estás herido Tenemos que acomodarnos No, mejor lo dejamos para cuando te sientas mejor Lo primero en este momento es sacarte de este lugar inmundo ¿Con qué ojos, mi alma? ¿Ojos? No No, no, no necesitamos ojos Solamente necesitamos dinero Pues es lo que dije Mira Voy a buscar un lugarcito que pueda rentar Lo voy a condicionar para ti Y vas a hacer nuestro rinconcito de amor Bueno, bueno, si tú quieres Pues es que yo voy a necesitar tiempo Para curar mis heridas del cuerpo y del alma Pero con una hembra como tú ¿Qué no se cura? ¡Ay, Camilo! Ay, eso me emociona mucho Porque por fin estás aceptando Que somos almas gemelas Que podemos ser el uno para el otro Que por fin encontré a mi príncipe azul ¡A mi guerrero! ¡A mi semental! Me gusta oírlo Me gusta Por favor, Marcela, no vayan a hacer nada ¿Pero por qué no, tía? Pues porque no Porque no quiero escándalos en el pueblo Porque yo prefiero olvidar todo lo que pasó ¿Por qué ardes infeliz abusó de ti? ¿Abusó de ti? Por Dios santo No lo repita Rosa, tráeme la escopeta No, Marcela No vayas a cometer una locura Voy por mi pistola ¡No! ¡No, no! No quiero que haya sangre en esta hacienda Por mi culpa Por lo que armas quieras ¡Ya, no! No quieres denunciarlo por miedo Por vergüenza Yo me voy a encargar de que ese infeliz pague No, no, Marcela ¡Esto lo resuelvo yo! ¡Rosa! ¡La escopeta! Marcela, Marcela Por favor, ¿qué pasa? Nada, señora, nada Usted no se preocupe ¿Pero qué vas a hacer con eso, muchacha? Voy a arreglar una cuenta al pueblo Ya regreso Pero, no, Marcela No, por favor Marcela, no te comprometas ¡No, no! 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 ¿Cómo estar sin ti? Mi alma no puede fingir Que te ha cambiado Si otros besos me hicieron sentir Que eran tus labios Si te he extrañado Si te has llevado entre tus manos Tantas cosas que vi en mí Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que en los dos se hacía infinito Besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido A mi ciego de tu amor Lo que ve contigo Si aún tienes tanto de mí No, no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que en los dos se hacía infinito Besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido Y el tiempo que en los dos se hacía infinito Y el tiempo que en los dos se hacía infinito Nunca me imaginé que Damián me dejara como heredera Vamos, ni siquiera pensé que hubiera tenido la precaución De dejar un testamento Lo que me lleva a pensar que no conocías a tu hija tan bien como pensabas Lo más extraño es que Damián en un año de negociaciones Sí le exigió muchas cosas a Alessandro ¿Y qué piensas hacer ahora? Investigar Pedirle a sus abogados que averigüen lo del testamento Y saber cuánto me dejó Tal vez ya ni siquiera necesites trabajar en Toscana No En ese lugar no me voy hasta que Luciano No me trate como la dama y señora que soy Para eso todavía falta ¿Qué pasó con el contrato? Llaman a la copia de la sesión Y los abogados quedaron a mandarme el contrato esta misma tarde En cuanto reciba el mail a un primo Le avisamos al asesino ese que venga a firmar Preferiría que mejor lo llamaras socio Como quieras Aunque no deja de ser un asesino Mira, mamá, yo me voy para la capital del estado y tomo el camión No, 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 yo voy contigo y no me dejes con esta monta, por favor Es que no traigo suficiente dinero Pero yo sí, además traigo las tarjetas Podemos sacar efectivo y tomar un taxi Lo importante es sacar a Román del problema Me va a pena, mamá ¿Cómo crees? Taxi, allá va uno, vente Taxi Bueno, tienda a comprar algo de tomar ¿Quieres algo? No, gracias Donardo Ok Con permiso Timoteo ¿Qué pasó? Buenas tardes ¿Cómo está? Joven de mirada triste Páselo, páselo Con permiso ¿Qué se le ofrece don Timoteo? No, sin el don, licenciadeza, sin el don Con don, pues, se pueden dar malos entendidos o insinuaciones ¿Qué quiere Timoteo? Antes que nada, ofrecerle un pequeño presente petacón, una canasta con tunas Entonces las pongo porque, pues, ya me estoy cansado Ven, 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 gracias, gracias Pero no voy a creer que son tunas cualquiera, no, 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 son tunas petaconas, de esas que no tapan ¿Perdón? Sí, es la gran virtud de esta tuna, no, porque no tapa... Ya, 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 ya lo entendí, Timoteo, muchas gracias Bueno, pues, pasando al asunto oficial Vengo, pues, con mucha pena ¿Qué pasó ahora? Pues, resulta que nuestra carta fuerte en el interior de la hacienda O sea, ese Camilo Preciado acaba de ser echado del sitio de operaciones, o sea, del Vendaval ¿Y sabe qué? Sin ninguna posibilidad de regresar, ¿cómo la ves? ¿Qué pasó, Lencho? Chuaquita, mi padrino ya está aquí en la casa ¿No te quieres calar para acá? ¿Qué está haciendo? Pues, pues, nada, pues, nos estábamos organizando en la sala para ver el video del bata ese que me sonó Sí, la Yuli lo grabó Bueno, pues, entreténmelo lo más que puedas, ¿eh? Voy para allá Ya, bueno, Chuaquita, acá nos vemos Besito, la quiero ¿Qué pasa? ¡Rosa! De ver, es que contigo no se puede, niña ¿Y ahora qué hice? Es que no puede ser posible que cada vez que Marcela te pide la escopeta, se la traiga Ay, ¿qué hago? Espérense, espérense, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a mi primita? ¿Qué? ¿Qué? Pues, conchazos dudos para allá adentro, ¿para qué quiere la escopeta, eh? Para nada, María Laura, aquí no está pasando nada Ay, está bien, bueno, ¿dónde está la camioneta que tengo que ir al pueblo, eh? Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Eh Con permiso Ay, pero pase, Sagrario Don Mateo se llevó la camioneta Ay, Dios, es increíble que yo tenga una urgencia, tenga que pedir un taxi, caray Deja, le hablo a Alessandra, a ver si está cerca para que te lleve Ay, ojalá ¿Qué pasa, mamá? Quería saber dónde vienes ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, tu mujer se fue con Mateo al pueblo Hijo, iban armados ¿Qué dices? Algo grave pasó porque la señora Sagrario nada más lloraba Marcela y Mateo estaban furiosos Y Marcela dijo que iba a arreglar una cuenta, hijo La verdad es que estoy muy preocupada No te preocupes Ya iba para la hacienda, pero me regreso Te hablo cuando sepa algo Por favor Ay, ay ¿Y qué pasó, doña Silvia? ¿Va a venir por mí o no? Ah, no, no creo Ah, qué lástima Bueno Sandra ¿Cómo está el licenciado? ¿Este era Alba en el restaurante? No, terminó su turno y salió, no me dijo a dónde Pero yo supongo que no debe tardar Porque el siguiente turno empieza en menos de una hora, creo Cuando le veas, ¿puedo decirle que voy a estar en mi oficina? Que vaya a verme Sí, licenciado, claro que sí Gracias De nada Nuria Soy yo, mi amor Finalmente no me fui al vendaval Hablé con Alessandro Pero luego te explico Te mando un beso Entonces, con lo que me está diciendo Alessandro ya no tiene competencia en la hacienda Pues no, licenciadeza Y no creo que a usted le parezca que yo vaya Y me meta y vaya a la hacienda Pues a tirarle la onda a Marcelita Como dicen los imberbes Ay, por favor, miren sus sueños Me acabo de enterar que Marcela logró un nuevo acuerdo con el banco Le dan más tiempo para pagar su deuda siempre y cuando cumpla con los pagos Pues sí, ¿y qué vamos a hacer, licenciadeza? ¿Qué vamos a hacer? Ponerle las cosas difíciles a la parejita Por cierto, a partir de hoy Soy dueña de las tierras de su compadre La dueña La dueña Y según entendí, esos terrenos quedan en la entrada de la hacienda, ¿cierto? Sí, así es, licenciadeza En la mera entrada Nada puede entrar ni salir por ahí sin permiso de la dueña, claro está Esos dos le están apostando a que todo lo que cosechen lo van a vender Pero si nada sale de esa hacienda Los compradores no reciben su mercancía Y los pobres se quedarán con todo echándose a perder Sería una lástima ¿No cree? Brillante, exquisita, brillante No, 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 Julia, ese no va ahí, ese no va ahí Pero es que tú me dijiste que rojo con rojo Pues sí, va rojo con rojo Pero ese más bien parece como naranja Mira, mira, el rojo es este ¿Este? Sí, ahí Aquí ¿Qué pasó? ¿Ya le encontraron el modo? A ver, a ver, ¿quieren que les ayude o qué? Yo sé cómo hacerme Severo Morales Si eres tan hombre, sal en este momento Sal, infeliz Sal, que te voy a matar Entendí perfectamente el plan Y ¿sabe qué, licenciadeza? Cuente conmigo Pero pues, como dos adultos que somos Creo que tenemos que hablarnos con sinceridad Máxime Si en el horizonte azul con nubes Que se debise entre nosotros una posibilidad sentimental Permítame, permítame Ay, ese eulogio que falta de sensibilidad política Pues no sabe que estoy en una reunión cumbre Discúlpeme Por favor, Timoteo Siga Diga lo que piensa con toda libertad Pues miren, resumen Yo quisiera asegurarme Que con este plan Pues no me va a sacar usted de la jugada No, a lo contrario, Timoteo A mí lo que menos me conviene Es aparecer como la nueva dueña de esos terrenos Usted sería mi representante legal en ese asunto No, hombre Pues es un honor Y le agradezco la confianza Que es, por cierto El primer paso hacia el amor El amor Qué fuerza tan extraña, ¿no? De qué manera nos...nos mueve Nunca me imaginé ver a Alessandro perdido de amor Por una mujer como esa Nunca Ah, bueno, en fin Y dicen que el amor es ciego, ¿no? No, hombre La que está bien ciega es ella ¿Quién? Ah, que no sabe Marcelita Si todo el mundo sabe Que se puede quedar más ciega que un copo Si tú tienes la fuerza en mis latinos Si tú tienes la fuerza en mis latinos Si tienes la certeza ¡Sal, desgraciado! Eulogio, sal y habla con la Marcelita ¿Y yo por qué? No, pues ya que no pudiste comunicarte con mi papá Pues faltando altura es la máxima autoridad, pues Bueno, pues sí, pero... ¿Y qué le digo? Pues no sé, Eulogio Cálmala, dile que... No sé, pues que... Que no estoy aquí Yo no quiero problemas con esa gente Oh, ya sé ¿Por qué no le ofrecemos un tecito de pasiflora? ¿Eh? Ay, bueno, era una idea Bueno, bueno, está bien Voy a ver Voy a ver Vengo, ¿no? ¡Marcela! Tranquilízate Soy yo, Eulogio No, 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 no No, Marcelita trajo la matona Y viene también con Mateo Que está armado también Y... Y tienen una cara de... Furiosos ¡Sal, cobarde, aguantro por ti! No le pade, no Yo creo que lo mejor es que salga por la aguanta No, no, no No, no, estás loco, no No, no, no Esos salvajes me van a llenar de agujas, ¿no? No, no Pero es que si no sale usted Nos van a agarrar a todos de tiro a blanco Lo mejor es no hacerles caso Ya se casarán Miriam, yo como negociador con Marcelita De plano yo no me ofrezco Porque yo no soy santo de su devoción No, pues yo tampoco, Eulogio Pues igual a Yuli ¿Yo? Sí, Yuli, tú A ti por ser mujer Pues no creo que la Marcelita te eche bala Así que ándale, mija Sal a ver qué quiere Bueno, pues a ver Total Y si me plomea Le dicen al perro de Timoteo Que a pesar de ser una mula conmigo Pues lo quise un chorro Suerte, mi Yuli Échale, ¿eh? No se puede Marcelita No dispares Vengo en Zoom de paz Dile al cobarde de Severo Morales Que salga y que dé la cara El señor Severo me informa Que no se encuentra, Marcelita No me digas Sí, es que tuvo que salir de urgencias Salió por la puerta de atrás Mira, déjate de tarugada Así que salga porque quiero hablar con él Es que con la escopeta en la mano ¿Por qué no la pones a un ladito? Porque no se me da la gana Mira, si quieres yo te la cuido Y el señor Severo se pone un poquitito nervioso Con algo Mira, niña Baby, dile a esa limaña que salga O que entramos por él Es que lo malo es que Por ser casa de la máxima autoridad De San Bartolópez Aquellas No, no se permiten armas Tienes tres Para meterte y decirle Que si no sale Empiezo a repartir flomazos No, Marcelito Una No, Marcelito Dos Dice que si no sales con la buena Van a entrar Y los dos traen una cara De locos asesinos No, así menos Salgo A ver, Ologio Haz algo, pues Yo todavía no puedo Fíjate Ah, mira Todavía estoy muy mareado No se van a atrever a entrar Mira Le digo que lo mejor que hay que hacer Es ignorarlos No, no, no Si yo no tengo problema En ignorarlos a ellos Lo que me cuesta trabajo ignorar Es la escopeta Estoy esperando Sal, maldito cobarde A ver, Ologio Dile a la Marcelita Que fui a la cárcel Por estar haciendo numeritos En casa de mi papá Ah, sí, sí ¿Eh? Y Nazaria Era la madre de Marcelita Padecía la misma enfermedad esa En los ojos Misma que le heredó a su hija ¿Verdad? Esa fue su herencia Porque de dinero Naranjas ¿Y Alessandro está enterado De todo eso? Pues, si ignórolo Pero supongo que sí ¿No? Digo yo Pues, si son marido y mujer Y se van a casar Por las tres leyes Pues... ¿Cuáles tres? Pues, por el civil La iglesia y por tarugos Jejeje Yo creo que a Marcelita No le iba a ocultar Una cosa así ¿No cree? Y Jesús dijo ¿A quien te cachetee La mejilla derecha Ponle también a la izquierda Porque con la violencia No se resuelve Ya estuvo bueno Te voy a dar tres Para que salga Severo Morales ¡Ah! ¡Pero pecho, tierra! Timoteo Lánzate para tu casa Que se está armando la burda Marcela vino a matar A don Severo Bueno, pues, ni modo Voy a tener que salir Antes de que yo lo salgue Sí, buena idea ¿Y usted no se apoyó? ¡Sálganse de mí! No, ya va él ¡Marcela! ¡Marcela! Marcelita No dispares ¡Queremos a Severo! Bueno, sí, sí, tranquilos Tranquilos Va a salir Pero pues Entraigan las armas ¡Mi loca! ¡Ay! Marcela Mira, yo no sé Qué problema traes con tu tío Pero esta no es la forma Ni el lugar O sale O balaceamos la puerta Y entramos por él ¡Ándale! ¡El ojo no tiene la culpa en nada! ¡Ándale! ¡No voy!